Yeah Demarro papi Si, si Vamos a andole Si, si Que aquí llego a ser quien Vamos a ir de aquí Ey, ey, ey Si Vamos a irse pues Lanza el abro Oye amigo No debes sufrir No debes llorar esa mujer Ya no vale la pena No vale la pena Oye amigo No debes sufrir No debes llorar esa mujer Ya no vale la pena No vale la pena Ella está jugando con tu amor Ya verás que pronto Te arrepentirás Porque asesina Ya no te enamora De que te llore Hasta que a tu corazón De morir Asesina Ya no te enamora De que te llore Hasta que a tu corazón De morir Ella es muy bonita Y es pura dinamita Pero te arrepentirás Ella es dinamita Señora muy bonita Con querexita Con su cara de santica Peligrosa Hermosa muñequita Ten cuidado Ella es una asesina Tu sentimiento Los acoge y los termina Con muchos ha jugado Y los deja en la ruina Hermoso angelito Inflentado de toxina Ya verás que pronto Te arrepentirás Porque asesina Ya no te enamora De que te llore Hasta que a tu corazón De morir Asesina Ya no te enamora De que te llore Hasta que a tu corazón De morir Ella está jugando Con tu amor Ya verás que pronto Te arrepentirás Te dejes de aquí Pues si no me haces caso Ya vete de aquí Mira como estoy llegando Este tema así Soy loco Chamaquito Que viste de ti Ahora ya en serio Te digo las cosas sin misterio Por esa asesina Te esperé El sanitario Me digo las cosas Pa que escucha mi sanitario Ayer es de caicama Tú tranquilo Pues parcero Ya verás que pronto Te arrepentirás Te arrepentirás Hay quienes piensan que la música solo vive en el sonido Pero la verdad es que la música es más grande que eso La música es el latido del corazón Es cuando ves algo que amas Es la sonrisa que dibujas en el aire Cuando sientes alegría, ese ritmo que baila en tu pecho, aunque no lo oigas Ustedes que no necesitan palabras para comunicarse, entienden algo que muchos no ven La música está en cada gesto, en cada movimiento La música es la vida que se expresa, incluso en el silencio Porque la música no se escucha solo con los oídos Se siente con el alma A ustedes les digo No dejen que nadie les diga que la música no es para ustedes Ustedes son la música, son el ritmo, la melodía que transforma el mundo sin pronunciar una sola palabra Canten con sus manos, bailen con sus pasos Y construyan un mundo donde el silencio sea tan poderoso como cualquier canción Canten con sus pasos